Luis Eduardo Ospino, coordinador médico del Hospital Regional del Magdalena Medio, mostró su preocupación por tres pacientes de la EPS MD Salud y uno de Medimás que requieren de una mayor atención con especialistas, debido al grave estado de salud en el que se encuentran. Vuelve a ser reiterativo el problema que tenemos con los pacientes que requieren manejo en un nivel superior de atención. Específicamente tenemos tres casos de la EPS MD Salud y un caso de Medimás. Los tres casos son adultos mayores, un adulto mayor que requiere oxígeno domiciliario y MD Salud no ha sido posible la consecución del material para que el paciente pueda irse para la casa. El directivo de este centro asistencial añadió que hay dos pacientes más que necesitan remisión inmediata por parte de la empresa prestadora de salud, debido al riesgo que corren sus vidas en caso de no hacerse el traslado cuanto antes. El segundo caso es un paciente también de MD Salud que requiere un manejo por cirugía vascular y cirugía plástica ya que el paciente presenta en la pierna izquierda una disminución de la circulación y presenta una úlcera grande en el pie. El peligro de este paciente es que pueda perder la extremidad. En las noticias dialogó con la hija de una de las pacientes que se encuentra en grave estado de salud en el hospital regional, quien mostró su angustia por el estado en el que se encuentra su pariente. Aquí nos han atendido bien pero no tienen los equipos realmente necesarios para lo que mi mamá necesita y varias veces hemos ido a Medimas y dicen que no, que esa solución la tenemos, que lo tienen que dar los médicos de acá, porque ellos saben que clínicas en Bucaramanga son las que tienen el equipo de toras. Y los de aquí también dicen que tiene que ser Medimas, que tiene que autorizar, que yo creo que debe ser Medimas, que tiene que autorizar. Este es el panorama que a diario se ve en el hospital regional del Magdalena Medio, familias angustiadas y pacientes que en medio del dolor de sus malestares esperan con urgencia un traslado.